Yo besándote, yo besándote, yo hoy necesito verte Y mi corazón pues uno quiere temerte Y mi corazón pues uno quiere temerte A mi bonita, ven que te extraño Linda princesita, quieras caminarlo Que yo te voy a casar bien Los días de felicidad lo pasaremos juntos Hasta el final, hasta que Dios nos quiera llevar Y no le importa si no hacen mal Porque hasta el fin nos vamos a amar Extraño, tenerte en mi habitación Yo besándote, yo besándote Yo hoy necesito verte Y mi corazón pues uno quiere temerte Quisándote, yo le agradecerme a mi gracia Tu saluda en mi habitación Yo besándote Y yo necesito verte Y mi corazón pues uno quiere temerte aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!